Abuela de Tinder ha tenido más de 50 citas. Solo quiero aventura y pasión, dice la octogenaria. Salimos a tomar un trago y, si la química es correcta, vamos a mi departamento. Si no, cada uno se va por su lado, dice Hattie Retroage, de 85 años. Hattie Retroage se ha vuelto famosa a sus 85 años gracias al provecho que les ha sacado a las aplicaciones de citas. Conocida como la abuela de Tinder, esta mujer ha tenido más de 50 citas desde 2019. La abuela de Tinder estuvo casada durante 25 años y se divorció en 1984. Decidió abrir un perfil en la app de citas para vivir su vida al máximo. Fascinante belleza de avanzada edad busca un estable y joven amante para una vida llena de aventura y pasión. No pro-Trump ni jugadores, se puede leer en la descripción del perfil de Hattie en Tinder. Hattie tiene dos hijos, los cuales expresan opiniones divididas sobre la abuela de Tinder. Su hija de 53 años la apoya, pero su hijo de 57 no. La mujer asegura que sus más de 50 citas no han sido solo hombres, maduros, sino que también jóvenes de 19 años. El objetivo de mi vida es cambiar la visión horrible y decrépita del envejecimiento y convertirla en algo emocionante, hago el amor con muchos hombres, lo hago muy bien, pero ninguno ha dicho, te quiero para mi vida. Y eso es buenísimo. Solo quiero aventura y pasión, dijo la abuela de Tinder al diario The Sun. Agregó, salimos a tomar un trago y, si la química es correcta, vamos a mi departamento. Si no, cada uno se va por su lado. La ex bailarina es consejera sexual y promueve que personas de distintas generaciones tengan relaciones y disfruten de sus cuerpos. Según declaraciones a medios, a la ex bailarina no le faltan solicitudes ni matches, especialmente de hombres jóvenes, su placer culposo. Retroaje dice que ese gusto por los jóvenes es fácil de explicar. Son más habilidosos y vigorosos en la cama que los hombres de su edad. Pero resalta que es muy selectiva y antes de acceder a un encuentro sexual con un pretendiente de Tinder, se cita primero con él para comprobar que haya química. Estoy agradecida de que a esta edad y en esta etapa tenga tantos amantes como quiera. No puedo evitar la profundidad de la vida. Pero la superficialidad del buen sexo, eso es lo suficientemente bueno para mí, afirmó. ¿Y tú, qué piensas de su actitud? Cuéntanos en los comentarios. Y no lo olvides. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.